si no, lo vamos a hacer en equipo, en grupo, vamos a ver como guardamos los datos, vale, ya sabemos los ordenadores si nos estropea uno, pues nos compramos otro igual y que vamos a hacer los datos que hacemos con ellos, nosotros, vale nosotros, podríamos poner un servidor topo yugo, instalarlo y que lo haremos no tenemos más remedio que hacerlo porque es un proyecto de un grupo de trabajo, así que tendremos que montar un servidor y subir todo, que haga copia de seguridad de todo, pero ahora mismo no tenemos nada ¿cuál es la forma más barata de hacer una copia de seguridad de los datos? no, en la nube ¿a dónde la subimos? ¿qué es lo más barato? ¿y lo que más te deja? ¿eh? nos creamos un drive y lo ponemos ahí ¿cómo? entonces yo me voy a meter aquí en drive voy a meter en el drive, voy a crear una carpeta de ustedes yo tengo que tener dos esta no la quiero, ¿vale? ¿por qué? porque esta la tengo yo para mis cosas, ¿vale? entonces voy a meter la otra cuenta tendría que tener otra, pero bueno y a ver si me acuerdo la contraseña me dijeron que me van a quitar la cuenta de correo por no usarla, Dios tío y voy a hacer una carpeta compartida con ustedes, ¿vale? me dijeron 15 gigas ¿vale? pues 15 gigas quiero, venga ¿dónde le tengo que dar? mi unidad carpeta nueva esto lo vamos a llamar seguin seguin, ¿no? crear ¿cómo os la doy? ¿cómo hacemos la copia de seguridad? yo es que no sé, imaginaros que yo no sé ¿sabéis manejar esto, no? ¿qué hago? ya, pero ustedes cómo me hacéis las cosas ahí ¿cómo me subís las cosas ahí? seguin pero como os invito yo es que no sé ¿dónde le doy para compartir la carpeta con vosotros? ¿potón derecho o compartir? ¿dónde le doy para ir? venga venga tenéis que estar, ¿no? no, no arroba gmail no, no, no es 6 arroba gmail punto yo esto lo voy a subir y así tenéis más probabilidades de ligar, ¿vale? el tito este es guapito, ¿vale? venga de este es ¿qué llamas? arroba el otro tocelozo yo más venga, otro venga, otro venga, otro venga, otro venga, otro venga no no, Mario no no ni uno ah, ya está ¿alguien se sabe el de Rafa? ¿alguien se sabe el de Rafa? dímelo, anda un rato, ¿no? aquí vamos a copiar aquí vamos a compartir todos los contenidos todos los contenidos y también nos servirá de copia de seguridad por si nos falla el ordenador el pen o el modo ¿vale? entonces a ver si yo tengo esto aquí si hacéis un ejercicio subidlo aquí también y así no os digo yo es que no me da eso digo, no, es que lo tienen en modo y lo tiene aquí yo tengo la carpeta en el ordenador y alguna vez a la semana cuando me acuerdo la arrastro y hasta me dice ¿quieres sustituir? sí, venga, sustituye esa es la forma más ¿vale? pues venga, ir subiendo cosas ahí si os llega la invitación es que no sé si tenéis permiso ¿no? ¿1 giga te ocupa? bueno, no importa pero ahí tenéis sitio para todo vamos, que no no cortaros y así yo me copio de ustedes no cortaros en el horno Gracias.